Bueno, estamos con Cristóbal, vocero del Colegio A90 de San Miguel y también vocero de la Comunal de San Miguel de los Segundarios. Cristóbal nos va a contar un poco de qué se trata la autoorganización de la escuela, cuando ellos están haciendo funcionar la escuela bajo control de los estudiantes, los trabajadores, los profesores y los apoderados. Tomar el control del establecimiento a manos de los profesores, apoderados y alumnos. En esto consiste en que se impartirían las clases hasta ahora por el momento normalmente, pero a control de los alumnos, con comisiones de los tres estamentos de alumnos, profesores y apoderados que gobiernen el establecimiento sin que la dirección entre al establecimiento, ya que no ha entrado hace más de tres meses con dos semanas y de toda la movilización. Y nosotros hemos apelado a que el colegio sea autogestionado por alumnos. ¿Y cuáles son las comisiones que están funcionando? Comisión de Seguridad, que parte desde un alumno, un profesor y un apoderado. Estamos haciendo una comisión de redacción con profesores, apoderados y alumnos para ver estatutos dentro del establecimiento y hacer un tipo de orgánica que sea cumplida y como garantía después de las movilizaciones. Ya, y sobre... además de esas dos comisiones, ¿existe alguna otra comisión? ¿Funcionan con asamblea? ¿Cómo toman las decisiones? Bueno, ayer se hizo una... tomamos la asamblea de los estudiantes con acuerdo de profesores y alumnados, ya que hacemos una asamblea amplia, se lleva votación, un voto de alumnos, un voto de apoderados y un voto de profesores, que ayer de alumnos salió... toma con autogestionamiento de los estamentos, con una pura votación de bajar las movilizaciones y cinco votos de solo toma. ¿Y la directora qué reacción ha tenido sobre esto? La directora... lo único que ha hecho es preguntar si la cancha está pavimentada o no está pavimentada, pregunta eso porque nosotros no la hemos dejado entrar en todo el proceso, entonces lo único que ha hecho es dar evasiva y ponernos trabas dentro del movimiento para que esto no surja. Cristóbal, ¿tú crees que este ejemplo se pueda repetir en otros colegios de Santiago que están siendo tomados y que han tenido los mismos problemas que el tuyo? Bueno, estamos con contacto de algunos liceos como el Astarria, Limba y el Liceo de la Cisterna, Ciencia y Tecnología, que quieren implementar este proyecto, dado cuenta que encuentran que así tuvieran que estar gestionando todos los colegios, ya que la dirección del colegio es irrelevante, ya que nosotros como lo vemos, a nosotros no nos lo sirve la dirección del colegio, ya que no cumple funciones aptas para lo que es administrar un colegio. Dale, y por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos del otro colegio? Casi el mismo que el de nosotros, pero luego los vamos a estar juntando para realizar un foro sobre colegios autogestionados dentro de los establecimientos, dado que el mío fue el primer colegio en Santiago que fue autogestionado por alumnos, profesores y apoderados. Y hago un llamado a los otros establecimientos que busquen este mecanismo, ya que las movilizaciones siguen y nosotros vamos a dar la pelea hasta el final y no vamos a soltar el colegio hasta que los colegios sean autogestionados por nuestro estamento.